Y ahora sí, vamos a volver a jugar. ¡Aquí estamos de vuelta! En el episodio anterior, un tipo intentó enamorarnos con un afrodisiaco y le salió mal. Y al final Miradon está enamorado de él y valió. Y luego su ex nos ha recomendado que no le hagan mucho caso porque el señor está raro. Y la verdad es que sí está raro. Pero bueno, quiero decir que se va a pelear con un cangrejo enorme con solo un Sheldon que además es mitad imaginario. En fin, ¿dónde tenemos que ir ahora, Rodrigo? Ahora tenemos que ir al gimnasio del tipo planta. ¿El que está arriba a la izquierda? Sí, como dice. Vale, ¿podemos volar aquí? Sí, pues mira. Más rápido. Este se parece al del Fire Emblem Three Houses. Me muero, perdón. Estoy morido. A lo mejor con el Turbo ahora llegamos, ¿no? Al objeto ese que estaba al techo. Vamos a probar porque a lo mejor con el Turbo ahora llegamos. ¿Con qué botón me habían dicho que era el Turbo? ¿Con la... ¿Con esto? Sí, vale. Ahora con esto. Ok, vamos a probar. A ver si llegó. Y un... No, no llegó. Me voy a necesitar como un salto más alto o algo así. Porque de igual manera... O esperándose aquí. Yo te dije que desde ahí también. ¿Cómo no me has dicho todo eso, Rodrigo? Te lo dije antes y te dices que por ahí y te fui tú por la otra. Agarra más vuelo yo que una. No sé yo si se puede. La valla esta está muy alta. Ay, yo es que no puedo, ¿eh? Parece que sí vas a saltar, pero no pasa. Como que hay un muro. Sí. Como que necesito un salto más alto, ¿eh? O sea, supongo que en algún momento una mejora será de salto más alto. Y con él se llegaré. O sea, como que con este salto está capado para que no llegues. Y al final nunca subimos. ¿Qué rayos con el objeto ese que no podía tomar? O sea, al final no era relevante con la misión. O sea, simplemente era un objeto buggeado. Sí, simplemente era un objeto buggeado. Yo pensé que te iba a dar algo especial cuando dejaras de pelear. Me he curado. Pero vaya, ya ves. O sea, era un objeto buggeado. ¿Qué rayos con este juego? En serio. Bien. Bien. Lo siento. Bien. Vale. Vamos a ver. El molino. Bueno, ahora anda un poco más decente, pero... Típico molino, ¿verdad? Movimiento normal, totalmente normal para un molino, ¿verdad? Es que lo estás viendo a través de fotos. Sí, el molino fotográfico. ¿Dónde está el coso este que tenemos que ir? Ahí a tu derecha. Esto de aquí es, ¿no? Sí. Vale. Uy. Se bajó solo. Bueno, era una cinemática, entiendo. Para que veamos bien el edificio. Yo creo que es igual al otro. O sea, creo que no había diferencia, ¿no? El edificio. No. Era igual. Qué aburrido con haber puesto alguna diferencia, no sé. Ay, mira la rival. Vaya, ¿qué haces aquí, Josh? Qué fuerte que ya me has coincidido de nuevo en el mismo gim... Me muero, perdón. No sé qué me pasa hoy, Platos, de golpe. De nuevo en el mismo gimnasio, ¿no? No vayas a pensar que te estoy siguiendo para combatir contra ti, ¿eh? Para nada. Te he visto el plomero. Esto es claro que es por eso. Oh. No, no es mentira, te lo juro. ¿Sabes qué te digo? Que hoy no te voy a proponer un combate. ¡Ea! Aunque me muera de ganas... Por cierto, estoy segura de que tus Pokémon se han vuelto más fuertes desde que conseguiste la primera medalla. Sí, por ejemplo, peleé con un Weasel que me machacó y un Pokémon de 42 que me mató y... Un cangrejo y... Han pasado muchas cosas, en serio. Con esto, fijo que estarás preparado para lo que te echen. Ya verás. Pero un Nether no cura. O sea, los movimientos sí, pero no cura. Yo, mientras tanto, entrenaré a un buen puñado de Pokémon para entretenerme un rato. ¡Chao! Pensé que iba a toser otra vez. Pues bueno. Supongo que he agradecido de que me dé algo, pero no me sirve para curarme. Bienvenido al gimnasio de Pueblo Altamia. Dame un segundo que apunte tu nombre en el registro de contrincantes. Listo. Ya estás inscrito, Josh. ¿Algo más? Si quieres desafiar al líder de gimnasio, Bryce, debes aprobar primero el examen de gimnasio. Te preguntarás en qué consiste. ¿A que sí? Se llama la recolección de Sunflora. Es verdad que tienes que hacer como una prueba antes de pelear con el líder. Sí, para demostrar que eres este acto. Verás, Pueblo Altamia es una villa que se caracteriza por su devoción al arte. Y aquí tenemos una costumbre para dar la bienvenida a los foráneos. Consiste en hacer que reúnan Sunflora, Pokémon que representan la inspiración de la naturaleza, en nuestras obras de arte y la gratitud al sol por hacerla crecer. Entonces, lo que tienes que hacer es pasearte por el pueblo en busca de varios Sunflora. Ya sabes, los Pokémon Flor que se asemejan al sol. Directamente di que se parece un girasol, creo que acabas antes, señora. En cuanto hayas dado con 10, pásate por la Plaza Sunflora y conseguirás tu aprobado. Te he marcado en el mapa donde se encuentra la Plaza Sunflora, así que ve allí antes de nada para hablar con la encargada. Al salir del gimnasio, tuerza a la derecha y verás dos grandes esculturas de Sunflora que flaquean la entrada. Flaquean la entrada. Que vaya bien la búsqueda. Gracias. Se flaquean. Flaquean. Qué graciosas esos dos ahí hablando, míralos. Sí. Tenían conversación de semilla. Está bien. ¿Y qué tal vas tú con tu semilla? Y él, voy bien aquí, a ver si crezco. En fin. Me dijo que a la derecha, ¿no? Sí. Ahí se ve a la izquierda, ¿no? ¿Dónde? ¿Se le está todo hacia arriba? Ajá, yo digo porque dijo que había Sunfloras ahí rodeando. Bueno, así es el estatus. Vale. ¿Dónde está la persona con la que tengo que hablar? No, ese es donde vas a pelear, aparentemente. Yo pensé que era ahí. ¿Cómo vi flores? Pues a ver, tenemos que buscar entonces el sitio que me ha dicho. Me ha dicho que le había marcado el mapa, pero yo único que me voy a marcar el mapa es lo del señor. Sí, sin abro el mapa. Esto va a marcar lo del señor. ¿Será aquí? Mira aquí, como otros. Seguramente no. Él sí que es aquí. Soy Marisol, la cuidadora de los Sunflora de este gimnasio. Bueno, le voy a pedir a nuestros soletes que se escondan por todo el pueblo. Eso quiere decir que ya se han escondido. Que comience el examen. Cuando hayas reunido diez Sunfloras, tráemelos aquí, a la plaza Sunflora. Alá, adelante, a pasarlo bien. Bueno, pues habrá que buscar florecitas. Si es que me dejan moverme. Vale, ya me dejan. Bueno, voy a buscar... Totigo, ayúdame. ¿Dónde pude haber? ¿Crees que por aquí habrá alguno? Yo digo que abajo debe haber alguno, ¿no? Ahí metido. ¿Aquí abajo? Ajá, ¿no? Vamos a ver si por aquí hay algún escondido. Sunflora. ¿Aquí abajo no aparecerá? No. ¿A lo mejor arriba? ¿Nos subimos arriba? Pues por ver. Es que si no... Abajo no hay nada. Ah, no, espera. Creo que ha visto algo, mira. Sí, aquí había abajo uno. Has encontrado un Sunflora. Parece que ahora te va a acompañar. Vale. No veo que me acompañe, pero... Ah, sí que me acompaña. ¿Y si subo me acompañas? ¿Si subo me acompañas? Eh, no puedo... Oye, ¿no sabes escalar o qué? Esto yo lo hacía de pequeño. No puedo. Oye, eso lo hacía de pequeño. Me siento azafado. Que el mono no sepa hacerlo. Y ahí podemos perder a Sunflora. ¿Estás jugando al escondite o qué pedo? O sea, antes sí. Y que mírale. Ay, tío mío. No hay nadie. ¿Y cómo subo para arriba? A ver. Hay otra escalera. Vale. Ahí. Supe. Por aquí no se puede subir. Tiempo de cosecha. Autor Bryce. No puedo subir por aquí. A ver por dónde. Otra escalera. Aquí hay otra. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Vale. A ver. A ver. Tiquiti, tiquiti. Qué bueno que no hay tiempo. Pues sí, pues eso ya vale. Tiempo de cosecha por ahí. Eso es el mismo nombre, en serio. Y ya no hay más. No, por ahí no. Tiquiti, tiquiti. Tiquiti, tiquiti. Entonces no hay más. Son flores en este sitio. Solamente es el que está abajo. No parece, ¿no? No, no parece. Tiquiti, 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 tiquiti. Ay. Yo creo esto. Yo pensé que sería un maniquí o algo. No. Un tipo. Bueno, un tipo o una tipa, no estoy seguro. Le pongo voz neutra. No sé, supongo. Esta debe de ser una obra de Bryce. Aunque el estilo difiere un poco de lo habitual. A ver, no hay nada, ¿no? Entonces al final me bajo y ya está. No. Puede ser que se escondieran en todo el pueblo. Ay. Ay. Me vas a hacer bajar las manos, en serio. Sí. A la fuerza. Tiquiti, tiquiti. Por favor, déjame tirarme. Yo me quiero tirar. Ya no quiero vivir. Déjame chutearme. No. Ya me quiero morir. No puedo. Tampoco feo eso, ¿eh? La verdad es que sí. Hola. Bueno. Buggeaste el juego para buenas. Sí. Déjame caerme. Bueno, me caí. Pues sí. Hola. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Te puedes montar, ¿no? Tú no eres una estatua. No me engañas. Aunque te pongas en una maceta. ¿Cómo se llega hasta arriba? No puedes ver con el... No me deja poner a Miraidon. Ah. Pues ahora sí. Antes me decía que no. Porque el lugar era muy pequeño. Ah. Vale. Tiene sentido. No eres una maceta. Bueno, pues no. Es una flor. O sea, obvio. Se esconde también de mí. Oye. Te he pillado. No juegues sucio. Ahí. A ver. Ah, mira otro aquí. Estás jugando a los aros. Lo siento por interrumpir tu juego de aros, pero te tienes que venir conmigo. Llevamos tres. ¿A dónde habrá otro? Ahí atrás. Ahí atrás. Ahí atrás. A la izquierda. A la izquierda. Nada más mueve la cámara. Atrás de la cosita esa de la derecha. De no, 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 no. Te he travesado este, eh. Pues hay otro atrás también. Ah. Ahí. Viendo el cartel. La máquina. La máquina de refrescos. Bueno, llevamos cinco. Hay otro, mira. Pues sí. A cinco FPS, espero. Hay que rescatarle de su miseria. ¡Ey, no! Oye. Que te quiero rescatar de tu miseria. Oye. Es un flow. Es un flow. Ah, tengo que pelear con él. Ah. Pues bueno. Pues peleó con él. Vas a valer. Ay. Vas a absorber una... Vas a absorber una mierda, pero... Piquen, me curé mucho. No. Va a valer. Adiós. Adiós. Rindete. Te he ganado. Rindete. Te he ganado. Nah, directamente ya te va a seguir. Ah, vale. Es que pensé que tenía que volverlo a atrapar. No. A lo mejor hay una arriba. En lo de... Esto del... Del campo. De batalla. Creo que... Creo que está uno atrás de eso. Atrás, atrás, atrás. Mira, sí. Bueno, mira, ahí está otro. Pero... Por donde subiste... Este... Creo que también había uno. Creo. Por detrás de un palo de esos. Bueno, sé que fuera uno de los que ya te seguía, pero... No sé. Bueno, sí. Es que... No sé por qué han hecho que nos sigan. Es un poco lío. Porque luego vas a sufrir hasta el rato. Tenían que haber hecho que se fuesen al... A la plaza solos. Puedo tener aquí bichos que te siguen. Además de que... De hecho, creo que gastan más recursos eso que se queden en un sitio. Es que creo que además eso también irá mal para el tema de los FPS. Es que ya de por sí va mal este juego. O sea, este juego está muy mal optimizado. A ver, baja por el mismo sitio. Se han quedado algunos aquí. Bien buggeados. El otro se va a quedar arriba. Miren los... Sí, es que está mal hecho esto, de verdad. Mira, Isa. Lo había visto. Pues sí, le hemos agarrado. Nos faltan dos. A ver, ¿dónde pueden estar los dos que nos faltan? Aquí hay tres. ¿No eran diez? Me siento... Me siento un poco confuso ahora mismo. ¿Para mí qué? ¿Va a salir corriendo algún? ¿Para mí qué? Pero... ¿Y...? ¿What? Oye, este... Aquí había uno. O sea, ¿por qué desapareció? Creo que te los quisieron poner fácil. Pero... Entonces había más de diez, ¿no? O sea, había más de diez. Pero cuando agarraste los diez, el otro desapareció. O sea... Sí, es que este desapareció es que es muy raro. Como que... Quisieron poner algo fácil, pero no era la manera, ¿no? No. Y que además los tres todos juntos y sin esconderse... Es muy raro. En fin. Señora, sus floras. He traído diez, señora. Pero creo que tenía más por ahí el pueblo sueltos, ¿eh? Quiero decir, uno de ellos ha hecho puff. De golpe. Para mí que había más escondidos, pero creo que esos aparecieron así porque sí. O yo que sí. Sí, no sé. Algo raro hay. Enhorabuena por reneir a todos los sunflora. No, señora, a todos no. Había uno ahí que no lo he podido pillar y ya desapareció en mi cara. ¿Has aprobado el examen de gimnasio? Pero... ¿Y los otros? Por favor, no hable de los restos de sunfloras. Pásate por la recepción del gimnasio del pueblo Altamia para hacérselo saber a la encargada. Lo de los sunflora. No se habla de los sunflora, he dicho. Dios mío, aquí se trae algo raro. En fin, ok. Señor, aquí había algo raro con los sunflora. Dejó que había diez y luego resulta que no había más. O sea, vi uno desaparecer en mi cara y había más de diez y luego decía que entonces había cogido todos. Pero no eran todos. O sea, has encontrado diez sunflora y encima lo has conducido hasta la plaza. Sí, pero que había más de diez. Has encontrado diez sunflora. El resto me da igual. Pero... Me da igual. Esto está muy raro. Enhorabuena por aprobar el examen de gimnasio. Te has ganado el derecho a retar a nuestro líder. Mucha suerte. Se lo voy a decir a vuestro líder. ¿Quieres enfrentarte al líder de gimnasio Price? ¿El artista natural? Sí. Me voy a chivar. Ahora no sé qué quieras. Si te digo los Pokémon o nada más te digo los tipos. No, no hace falta. O sea, es tipo planta, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que luego ya tienen el último, por ejemplo, terratipo. Ah, pero no te preocupes. O sea, lo hacemos así. O sea, si la gracia es que sea sorpresa. O sea, no hagas spoiler. Muy bien. Permíteme acompañarte a la arena del combate. Se lo voy a decir al señor. Le va a valer igual. No, esperemos que no. Quiero decir, son encargadas. Está quedando mal también él. Le debe importar o algo, ¿no? Espero. En la voz del señor, ¿la hago yo también o lo haces tú? Es que tú no has hecho nada todavía. Ni en el episodio anterior, ni al camino que vamos, tampoco este. Pues si quieres, lo hago yo. Porque si no, se va a dejar todo. Sí. Venga. ¿Quién se atreve a retarme? Ah, señor. ¿Qué hacen en las paredes? Ah, lejos. Ni no. Ah, bueno. Ese enfoque. No era necesario, pero... No sería M aquí. Supongo que se refiere a mí. Ete aquí. Ah. Pero está raro, sí, no sé. Es que yo iba a decir, digo... ¿Cómo es? ¿M aquí o este aquí? ¿Cómo está? Yo imagino que se refiere a mí. Ah, bueno. Este aquí. Me llamo Bryce. Soy artista especializada en Pokémon de tipo planta. Y el líder de gimnasio de pueblo, Altamia. Oye, señor, le tengo que contar una cosa. Me dijeron que había 10 sunfloras, pero resulta que no. Había más. Y de repente un sunflora desapareció en mi cara. No se habla de la sunflora. No me digas esas cosas. Pero su sunflora... ¿No le preocupa que un sunflora desaparezca? De repente hay que a lo mejor más y han desaparecido. Ni siquiera son míos. Simplemente están ahí. Vaya. Entonces nadie se va a hacer cargo. Mierda. He estado echando un vistazo desde lo alto del molino a cómo te las apañabas con el examen. Entonces me has visto... Y les ordené a miles sunfloras que se desaparecieran sin más. Entonces, ¿sí son tus sunfloras? No, pero les ordené. Vaya. ¿Tanto poder tienes? Así es. Has logrado dar con los sunflora. Lo cual dice mucho de tu capacidad de observación. Sí, bueno. Ver tres sunfloras de golpe a piñados... No creo que diga mucho de mi capacidad de observación. También te digo. Es porque tu observación es muy desarrollada. Por eso ves cosas que no están. Oh, Dios mío. Eso no lo sabía. Eso denota que tienes sensibilidad para el arte. Yo no veo la correlación, señor, pero... ¿Y por qué el pelo te atravesa la nariz? Es que me pica y me estoy rascando. Ah, bueno. Eso tiene sentido, supongo. Espero que no me defraudes y que muestres en combate ese gusto por lo artístico. Creemos codo con codo. Una obra, maestra. Será un enfrentamiento epatente. ¿Epatente? ¿Epatante? ¿Epatante? ¿Y que me salió epatente? No sé por qué. No sé, ahí pone epatante, pero yo no sé qué es epatante. ¿Tú sabes qué es epatante? En la transmisión me sale epatente. Te lo juro, es de verdad. Pues... Ahí pone epatante. Dios mío, no son floras, se están transformando en letras de eso. Ok, no. ¿En serio me salió epatante? ¿Epatente? O sea, no sé qué significa. Así que... Tengo miedo. ¿Estás listo? Pues entonces, en vanguardia. Demos rienda suelta a nuestra creatividad. ¿Que no se dice en guardia? Bueno, ¿qué vas a hacer con eso, señor? Me voy a dar retigazos. Está un poco raro, ¿no? Sí. Y me alegra así que el país no son pinchos. Ahora entiendo por qué los son floras le hacían caso. Quiero decir, les pegaba con un látigo. Normal que les hiciese caso, pobrecillos. En fin. Aire afilado. Aunque lo veas feliz a ese bichito, en realidad, nada más está haciendo como que está bien. Pobre chiquito, hay que salvarle. Le ha quitado el sufrimiento. Le sale una lagrimita. Gracias, me salvaste. Hay que salvar a todos los Pokémon de este señor. ¿Relevo? Creo que no lo voy a querer, pero... No. O sea, no tengo nada para vos terminar. O sea, yo para ahí quiero Relevo. ¡Oliva! Oliva. Te va a morder con sus dientesitos. No podió. ¡Oliva! Murió la oliva. Le sale. Gracias por salvarme. Vas a sacar a Sudogudo Te crees que nací ayer Sé que Sudogudo No es tipo planta No eres un verdadero entrenador de tipo planta Entonces Porque es una planta falsa No, no, no Es una planta, tiene verde Él tiene verde también en la cabeza Y no es una planta Bueno, no es verde como tal Lo de su cabeza, sí, es un color verde El pelo es verde Yo lo veo más gris Yo lo veo verde oliva, no sé Pues no sé Fuera planta falsa Te voy a andar fuerte Le pega planta No, porque no es planta Es una planta falsa Es la traidora de las plantas Es el sus, el impostor Chale Se convirtió en amonjas Amonjas Voy a demostrarles a todos Que eres el impostor Lo leería pero no me da tiempo Sí, es que es muy rápido Es que no sé por qué estos diálogos son así de rápidos O sea, se pasan solos Sí Y son los emocionantes Sí Tiene teratipo de planta Aunque no sea una planta Qué Qué pedo Entonces igual si esto va a ser un problema Sí Entonces hice mal Por eso yo me quedé en plan Está bien Bueno, a ver Tampoco va a hacer daño Pero Ya A la forma cuando Se le acabe el teratipo O el teracristal, perdón Pues le da daño Sí Pero aún así era normal Porque ves que Que era el otro ¿El teratipo de ursa? Ajá Sí, también me hizo lo mismo O sea, la fuerza tiene Siempre va a ser Aunque yo qué sé Te ponen un Un magicar El de El de tipo fuego ¿Cuántos turnos duraba esto? Seis, ¿no? Bueno, amigos No me acuerdo No sé si cambiar o seguir Me queda aquí La lana poción, ¿no? Vale, se le doy una poción Entonces Digo porque es lo que De momento le puede hacer Más daño Y lo que está más subido A ver, es que lo decía Porque como Sigue siendo planta Le cambio al Oricorio Y le doy con Uy Pero es que Esto está dudando ya mucho Con la suerte que tengo Le voy a cambiar El oricorio Y cuando le cambie Va a cambiar Va a quitarse el teracristal Y se va a quedar En tipo roca Y no me va a servir De nada el oricorio Es que lo estoy viendo venir Sí, soy Ay, me voy a tener que curar Otra vez Que algo se compran Sí Con ese yo creo que lo matas Sí Se ha quedado como uno ¿No? Es una pelea un poco estúpida Porque ha sido planta Podría ¿Para qué hablar? No ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cúralo Porque ataca Primero El Sotubu Ahora es cuando se cambia Y se pone otra vez Tipo rocas El quitar el teracristal No, vale ¡Ostras! Pues Te lo va a matar Porque ataca el primero Todo de acuerdo al Kikaku Todo de acuerdo al Kikaku Efectivamente Nota Kikaku significa plan ¿Qué pasa? Era todo de acuerdo al Kikaku Y aquí con el diálogo Pero ok Sí ¡Viva la vanguardia! Para mí que este señor está loco Pues un poco Aquí en este pueblo Están todos locos en general ¡Puchi! ¡Puchi! Allá va Puchi Evoluciona ¡Evolucionó en Puchimón! Luxio Luxio Al unir su cola Al unir su cola No pide tiempo Le dicen que Es que es para lo de Apokedex Sí Estás hecho Todo un artista El trazo de los movimientos El detallismo de los Pokémon Ha sido un combate Ha sido un combate para enmarcar Que me parte un rayo Si no se puede considerar Verdadero arte La contienda Que hemos librado Sobre todo lo del plan Sí Definitivamente Eso va para clip De hecho Has pasado mi prueba Y con mucho arte Todo se ha dicho He aquí una medalla Para conmemorarlo Y de paso Una foto Para la posteridad Bien Mira ahí sí No tiene cara de loco Ni nada Sí Ahí parece que está El momento lúcido Con dos medallas De gimnasio En tu posesión Te será más fácil Capturar Pokémon De hasta nivel 30 Que además Te obedecerán Sin pegas Por último Un entrenador De tu envergadura Se merece algo Muy preciado Para mí Abre caminos Ah bueno Eso lo usó Antes varias veces No sé Ataca de pronto Con el ser Tras de la llora alta El usuario Se mueve con gran agilidad Y aumenta su velocidad Ya está poniendo cara De otra vez rara Sí un poco Ah Siento como Las musas Acuden a mí La inspiración Me desborda Por momentos Tengo que ponerme Manos a la obra Cuanto antes Así que Perdóname Pero hasta otra Pues ok Aunque me extraño Que traiga el látigo ¿Cómo? Yo que traigo un látigo Sí Traigo un látigo No sé por qué Es un látigo con espinas O sea Pobre Pokémon Pues sí Y personas Probablemente Pues sí Y amantes También Tú debes de ser Ese tal Josh Que está dando Tanto Perdón Déjame empezar otra vez Tú debes de ser Ese tal Josh Que está dando Tanto que hablar Ahora sí me salió bien He sabido Por mencia De la llegada A la academia De un nuevo rostro Prometedor Oh Pero donde están Mis modales Ni siquiera me he presentado Mi nombre es Esperio Soy miembro Del alto mando De la liga Pokémon Y también imparto La asignatura de arte En la academia Permíteme Que te haga Una pregunta ¿Qué te impulsa A reunir Las medallas De gimnasio Y alcanzar El rango De campeón? Quiero hacer más fuerte Me lo ha profesado Una amiga Tengo que encontrar Un tesoro Nada en concreto ¿Qué le digo? No sé Quiero hacerme más fuerte Quiero hacerme más fuerte Señor Agradezco Que me hayas respondido En realidad No existe No existe una única respuesta Correcta Como bien reza el dicho Todos los caminos Llevan al foso De paldeo ¿Eran todos los caminos Llevan a Roma? Todos los caminos Llevan al foso De paldeo Espera Espera El foso No significa Que me voy a morir Tal vez ¿Sabes? Tu amiga Mencia Es la campeona Más joven De la historia De la región Quien sabe Tal vez Tú también Albergues El mismo potencial Oye Mencia ¿Desde cuándo Era campeona? Ya Yo también Me lo pregunto No No me acordaba De Pero si era un estudiante ¿No? Se suponía ¿Qué está pasando aquí? No me entero ¿Qué está pasando? En fin Seguir la estela De los campeones Implica Enfrentarse Tarde o temprano A un servidor Te aconsejo Que entrenes Con seriedad Desde este momento Si no quieres Tener que lamentar Tu derrota Más adelante Y Por supuesto Espero poder verte En mi clase de arte ¿Clase? ¿Tengo clases? ¿Te acuerdas Que fuimos a clases El primer día Y hubo vuelto? Mira Es que La cuestión es que Vas el primer día Para que pongan El nombre En tu lista Y digan Ah bueno Si vino el primer día De clases Vamos a poner La asistencia Todos los días Y listo Ah bueno Pues que si estaba Más raro De clases Tienen aquí En Paldea Las mejores Porque Pones Sondito Que vaya Por ti A la escuela No 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 Mejor aún Pones un sustituto Muñeco De esos De los sustitutos De cuál Me refiero ¿Y qué es lo siguiente Que tenemos que hacer? Ah dime Iba a decir Me suena Hechizo De Harry Potter Es perio También Que lo tenemos que hacer Que lo siguiente Que tenemos que hacer ¿Es esto O es otra cosa? No Es ahora A la izquierda Donde estaba La señora De tipo bicho Señora de tipo bicho ¿Esta es la de tipo bicho? No Esa es la psíquica ¿No? La que pelea De hecho Si quieres sale ya La de tipo Bicho Creo que no A ver A ver Un poquito más Para Dale Sí mira ahí está Vale Aquí Ok Es ahí arriba A la izquierda Ahora toca otra vez Este otro De estos El verde Para atrás Para atrás Creo que así No te sale Creo que tienes que darle La fuerza así Grande Vale ¿Qué me toca? ¿Esto? Ah ese ¿Cómo se llama? No lo sé Porque no sé Cómo me acerco Con Con R ¿Así? Ahí arriba A la izquierda Te sale ¿Esto es? ¿Temblor de tierra? No Creo que es El de abajo Ese Terror volador Sí Es ese Vale Podemos volar aquí Para ir para allá Sí Porque fuimos ahí Con la otra Porque vamos a ir Con la otra La que estaba abajo Ah bueno Que por cierto Deberíamos Dejarlo para YouTube Porque creo que ya tenemos Bastante tiempo Para un capítulo Así que bueno Esto se deja para YouTube Vamos a seguir con el directo Pero aquí lo dejamos Para YouTube En fin Espero que os haya gustado El episodio de hoy Cosas muy raras Pasan Señores muy raros Que son líderes De gimnasio Pero Pero Sin juzgar No juzgamos Pero Somos raros En general Están siendo raros Pero bueno Digo Hashtag Sin juzgar Y ahí le pones Ahí un letrerito Hashtag Sin juzgar No puedo poner Letrero Pero bueno Hashtag Sin juzgar Supongo Bueno lo puedo escribir Si quieres aquí Vamos pues Ah pues ya en YouTube No puedo poner texto He copio el pollo Bueno Hashtag Pollo Hashtag Pollo A ver Aquí está el texto Hashtag Sin juzgar Bien Lo dejas para el siguiente video Se lo dejamos El pollo puesto Al lado Sin embargo Se queda abajo Porque no sé En qué capa está el pollo Madre mía Cuántas cosas Estuvo mucho miedo Por aquí Bueno Ahora está bien Hashtag Sin juzgar Sed como Porripollo No juzguéis a la gente Está bien Hay que ser buena persona Vale Así que bueno Espero que os haya gustado El video de hoy Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y los recuerdos Que tengo más series Poniendo doblajes Y cosas Y bla 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 En fin Rótico ¿Tienes algo que decir Antes de terminar? Que está muy raro La gente que se conoce Aquí en Pokémon Pues la verdad que sí Un poco Pero bueno Eso es todo Y hasta luego Adiós Recuerda que Rodrigo Jopando Adiós Sí Y todo de acuerdo A lo que caco Adiós Jopando